Laboratorios IDEX les da la bienvenida a su video de entrenamiento en ELISA. El propósito de este video es presentar la tecnología ELISA, discutir los materiales necesarios y revisar el procedimiento para realizar una prueba usando un kit para ELISA de IDEX. ELISA es una prueba rápida, usada para la detección y cuantificación de anticuerpos o de antígenos contra virus, bacterias y otros materiales. Este método puede ser usado para detectar muchos agentes infecciosos que afectan a las aves de corral, cerdos y rumiantes. Para las pruebas ELISA usted necesitará una variedad de materiales. Todos los reactivos necesarios para las pruebas están incluidos en el kit. Necesitará además pipetas, un sistema de lavado y un lector de placas ELISA. El kit para ELISA consiste en un juego de reactivos estandarizados y microplacas con poshuelos preparadas para una prueba específica. Los kits para las pruebas ELISA de IDEX contienen todos o algunos de los siguientes componentes. Placas recubiertas, diluyente de muestras, controles, concentrado para lavado, conjugado, substrato y solución bloqueadora. Los kits se elaboran por grupos o lotes que se trabajan como una unidad. Para garantizar resultados precisos, no mezcle ni use nunca componentes de kits con números de lote diferentes. Las placas de 96 poshuelos están hechas de poliestireno y recubiertas, bien sea con un antígeno o con un anticuerpo inactivado. La función de la placa es mantener inmovilizado dicho antígeno o anticuerpo. El correspondiente antígeno o anticuerpo presente en las muestras a analizar se ligará a la placa usando como sitio de unión el recubrimiento de la misma. Con cada kit se suministran controles positivos y negativos que sirven para normalizar y estandarizar cada placa. Los controles se usan también para validar la prueba y calcular los resultados de las muestras. En la mayoría de los kits, pero no en todos, los controles vienen prediluidos y listos para usar. Se deben leer las instrucciones específicas del inserto que va con el kit. Los conjugados ELISA son anticuerpos marcados con enzima que reaccionan específicamente con los elementos de la muestra que se haya ligado a la placa. El conjugado que no se haya ligado se retira mediante lavado después de la incubación y antes de agregar el sustrato. El concentrado para lavado es una solución amortiguadora que contiene detergente y se usa para retirar de la placa el material que no se haya ligado. No todos los kits de prueba contienen concentrado para lavado. Algunas pruebas requieren de lavado con agua destilada. Asegúrese de seguir las instrucciones específicas del inserto incluido con el kit. La solución bloqueadora detiene la reacción enzima-substrato y el desarrollo del color. El equipo para las pruebas ELISA se puede obtener en muchas partes. Los sistemas lectores, lavadores y las pipetas pueden ser manuales o automáticos. Uno de los principales factores que afecta a la selección del equipo es el tipo de pruebas y el número de muestras a procesar. Para trabajar con los kits para pruebas ELISA de IDEX, su sistema lector deberá tener un filtro de 650 nanómetros y otro de 450 nanómetros. Las pipetas pueden ser de volumen ajustable o fijo, así como de un solo canal o multicanal. Los sistemas lavadores pueden ser manuales, que lavan una columna o línea a cada vez. Sistemas semiautomáticos que lavan una franja o placa a cada vez. Y sistemas completamente automáticos que pueden procesar múltiples placas simultáneamente. El mantenimiento y calibración de su equipo de laboratorio es de suma importancia para obtener resultados precisos y reproductibles. Un equipo que no se calibra o mantiene adecuadamente puede producir resultados falsos o inexactos. La frecuencia de la calibración o mantenimiento dependerá del volumen de pruebas que se realizan en su laboratorio. Usted debe referirse siempre a las recomendaciones de la guía del fabricante del equipo y mantener registros completos del programa de mantenimiento y calibración. Además de esto, se le recomienda hacer seguimiento de la información de sus kits para ELISA, llevando registros de la fecha de recibo y de la fecha en que son usados. Para manejar bien su inventario de kits, use primero los más antiguos. También es una buena idea registrar el número de lote y los resultados obtenidos con el kit. Preparativos para realizar la prueba Los reactivos y las placas del kit para las pruebas ELISA deben estar a temperatura ambiente antes de ser usados. Para que los kits no se congelen, debe evitarse que queden en contacto con la pared del refrigerador. Mientras que los reactivos alcanzan la temperatura ambiente, sáquelos de la caja y déjelos así por lo menos por dos horas antes de empezar la prueba. Deje que las placas alcancen la temperatura ambiente dentro de las bolsas selladas con desecante. Mida la cantidad de reactivos necesaria para el número de pruebas que va a procesar y no devuelva los reactivos a las botellas originales. Para minimizar el riesgo de contaminación, recomendamos especialmente el uso de pipetas desechables y reservorios de reactivos. Si decide reutilizar los reservorios de reactivos, márquelos para que sean usados solamente para un reactivo. Nunca use el mismo reservorio para el conjugado y el sustrato. Lave muy bien los reservorios después de cada uso y cámbielos tan frecuentemente como sea posible. Las pruebas ELISA son sensibles a las temperaturas extremas. Por tanto, trate de mantener el laboratorio a una temperatura de 20-25 grados centígrados o 68-77 Fahrenheit. Evite realizar las pruebas cerca o debajo de un orificio de ventilación o bajo la luz solar directa. Registre y haga seguimiento de la temperatura del laboratorio durante cada prueba. Si resulta difícil controlar las condiciones de temperatura, puede ser una buena idea usar una cámara de temperatura controlada para incubar las placas. La calidad de sus muestras tiene un impacto significativo en los resultados finales de las pruebas. Desafortunadamente, la mayoría de los laboratorios no puede controlar la calidad de las muestras que le llegan. Se deben obtener muestras frescas. Las muestras de suero con trazas de hemólisis y lipemia moderada pueden tener poco o ningún efecto en los resultados de ELISA. Pero evite usar muestras con hemólisis fuerte o muy lipémicas. Consulte el inserto informativo al respecto. Verifique que las muestras sean almacenadas correctamente. En general, las muestras de suero deben refrigerarse entre 2 y 4 grados centígrados por un máximo de 3 a 5 días. Si es necesario almacenar las muestras por periodos más prolongados, debe retirarse el suero del coágulo y congelarse a una temperatura mínima de menos 20 grados centígrados. Las muestras congeladas pueden descongelarse a temperatura ambiente o en el refrigerador. Todas las muestras congeladas deben mezclarse muy bien antes de ser diluidas para que las proteínas se dispersen por toda la muestra. Para ello, mezcle las muestras suavemente en un agitador rotatorio o invirtiéndolas por lo menos 5 veces. El pipeteo cuidadoso es crucial para la obtención de buenos resultados. Por tanto, familiarícese con el uso adecuado de sus pipetas antes de realizar las pruebas. Use las pipetas y puntas adecuadas para el volumen que va a transferir. Los dos métodos de pipeteo usados en las pruebas ELISA son el estándar hacia adelante y el inverso. Use pipeteo estándar para la preparación de las diluciones de la muestra y pipeteo inverso para agregar los reactivos. Pipeteo estándar hacia adelante. Ponga una punta nueva a la pipeta y ajustela bien. Presione el émbolo hasta el primer tope. Algunos fabricantes recomiendan que se moje la punta antes, aspirando y expulsando una cantidad de muestra. Tome el volumen adecuado de muestra en la punta. Toque con la punta la pared del envase que contiene la muestra para retirar cualquier exceso de líquido en el exterior de la misma. Agregue las muestras al diluyente medido presionando el émbolo hasta el segundo tope, para muestras menores o iguales a 10 microlitros. Después de agregar las muestras al diluyente, enjuague la punta de la pipeta en el diluyente, empujando el émbolo hacia abajo dos o tres veces antes de expulsar la punta. Las muestras pueden mezclarse con una pipeta multicanal en el momento en que se dispensan en la placa. Pipeteo inverso con pipeta multicanal. Ponga puntas nuevas a la pipeta y ajustelas muy bien. Presione el émbolo hasta la mitad entre el primero y el segundo tope. Aspire el líquido lentamente, teniendo cuidado de que no entren burbujas de aire a la punta. Verifique que el volumen en las puntas sea igual. Toque las puntas contra la pared del reservorio del reactivo para retirar el exceso de líquido en el exterior de las mismas. Si los posuelos de la placa están vacíos, posicione las puntas en la esquina del fondo de los mismos, tocando el plástico. Si los posuelos de la placa contienen líquido, posicione las puntas por encima del líquido, tocando el plástico. Dispense lentamente el líquido en los posuelos, empujando el émbolo hasta el primer tope. Quedará algo de líquido en las puntas. Para repetir, sostenga el émbolo en el primer tope y continúe con el paso tres. En el pipeteo inverso se emplea mayor volumen de reactivo. Realización de la prueba Después de revisar la tecnología ELISA junto con el material necesario y las técnicas de pipeteo adecuadas, llegó el momento de realizar una prueba. Primero, demostraremos cómo se hace la prueba ELISA para la enfermedad infecciosa de la bursa, IBD, ya que es un buen ejemplo entre la mayoría de kits de ELISA para aves. Cuando se realiza una prueba de ELISA, es importante referirse siempre al inserto específico del kit, el cual suministra información detallada sobre la dilución de la muestra, preparación de los reactivos y tiempos de incubación. Diluya un microlitro de la muestra con 500 microlitros del diluyente o dos microlitros de muestra con mil microlitros de diluyente. El diluyente puede transferirse a los tubos de dilución con una pipeta multicanal. Prepare las muestras haciendo una dilución 1 en 500 con el diluyente de muestras. No olvide cambiar las puntas entre las diluciones de las muestras. Mediante la técnica de pipeteo estándar, transfiera 100 microlitros de control negativo sin diluir en los posuelos A1 y A2. Repite el mismo procedimiento con el control positivo en los posuelos A3 y A4. Con una pipeta multicanal, mezcle las muestras diluidas presionando el émbolo hacia arriba y hacia abajo de 3 a 6 veces. Después de mezclar, transfiera 100 microlitros de las muestras diluidas a la placa recubierta con antígeno. Posicione las puntas contra las esquinas del fondo de los posuelos tocando el plástico. Continúe mezclando las muestras restantes y transfíralas a la placa lo más rápido posible. Es importante minimizar el tiempo entre la adición de la primera y la última muestra a la placa. Recuerde cambiar las puntas de las pipetas entre los diferentes juegos de muestras. Los tiempos de incubación de las placas se deben cronometrar de la manera más precisa posible. Después de agregar las muestras y los controles a la placa, programe en un cronómetro el tiempo adecuado de incubación. Para IBD, el tiempo es de 30 minutos. Si va a procesar múltiples placas, trabaje con lotes pequeños para que no haya sobreposición de procesos. Evite lavar una placa mientras que otra necesita que se le agregue el conjugado. Deje el tiempo adecuado entre placas y utilice un cronómetro diferente para cada una. Después de incubar las muestras y los controles en la placa por 30 minutos, lave la placa con aproximadamente 350 microlitros de agua destilada de 3 a 5 veces. El número de lavados puede depender del tipo de sistema lavador que está usando. Un sistema lavador manual puede requerir más lavados que un sistema automático. Lave las placas 4 veces y haga los ajustes necesarios si los controles negativos presentan alta reacción inespecífica. Por uniformidad, lave las placas siempre el mismo número de veces. En esta demostración, usaremos un sistema manual para lavar las placas. Empiece por aspirar los reactivos de la placa, teniendo cuidado de aspirar todo el líquido, tocando con las agujas aspiradoras la esquina del fondo de los pozuelos. Después de vaciar la primera línea de pozuelos, dispense la solución lavadora, llenando completamente los pozuelos pero sin inundar la placa. Después del lavado final, aspire la solución lavadora de toda la placa y sacúdala con golpes suaves sobre varias capas de material absorbente. Examine dicho material buscando manchas de color que pueden ser indicación de que las placas no fueron lavadas adecuadamente y que quedaron residuos reactivos en o alrededor de los pozuelos. Usando la pipeta multicanal y la técnica del pipeteo inverso, agregue 100 microlitros de conjugado a cada pozuelo. Coloque las puntas en la esquina del fondo de los pozuelos, tocando el plástico. Incube por 30 minutos a temperatura ambiente. Al final de los 30 minutos de incubación, lave nuevamente. Con la misma técnica de pipeteo usada para el conjugado, dispense el substrato en la placa e incube por 15 minutos a temperatura ambiente. Después de los 15 minutos de incubación, agregue 100 microlitros de la solución bloqueadora en el mismo orden que agregó el substrato. Como los pozuelos contienen líquido, coloque las puntas por encima del líquido, tocando el plástico. En este formato indirecto de ELISA, el anticuerpo de la muestra queda intercalado entre el antígeno que recubre la placa y el conjugado. El sustrato adicionado hace que se desarrolle el color, el cual es directamente proporcional a la cantidad de anticuerpo ligado a la placa. Entre más anticuerpo tengan las muestras, más fuerte será la intensidad del color que se desarrolla en la prueba. En el formato de bloqueo o de competición, los anticuerpos de las muestras compiten con o bloquean los anticuerpos marcados con encima del conjugado. El color es inversamente proporcional a la cantidad de anticuerpo presente en la muestra. Cuanto más anticuerpo haya en la muestra, menor será la intensidad del color desarrollado en los pozuelos de prueba. El último paso de la prueba es la lectura de la placa. La densidad óptica de la solución en la placa se lee con un espectrofotómetro, conocido comúnmente como lector de placas. Los lectores de placas son controlados por computadora con la ayuda del programa X-Check. Verifique la longitud de onda adecuada en el inserto que viene en el paquete. Las placas deben leerse tan pronto como sea posible después de la adición de la solución bloqueadora. PRRS y kits de verificación IBR-BLV-PRV A continuación, nos gustaría demostrar el procedimiento para la prueba PRRS y las pruebas de verificación. Consulte siempre al inserto que viene con su kit para las instrucciones específicas de la dilución de las muestras, incubación y preparación de reactivos. Lo que hace a PRRS y las pruebas de verificación, diferentes de la mayoría de las demás pruebas, es la presencia del pozuelo de células huéspedes normales. En PRRS y las pruebas de verificación, se usan dos pozuelos por cada muestra, uno recubierto con antígeno viral y el otro con antígenos de la célula huésped normal, NHC. Los antígenos de la célula huésped normal se usan para determinar si las inmunoglobulinas contra los componentes de cultivo están contribuyendo a los resultados de la prueba. Si se realizan correctamente, las pruebas ELISA pueden proporcionar resultados confiables e información importante sobre muchos agentes infecciosos que afectan a las aves de corral y al ganado. Esperamos que este video haya sido instructivo y le haya proporcionado la información necesaria para realizar con éxito las pruebas ELISA. Gracias por comprar productos AIDES, innovadores en diagnóstico. Si necesita información adicional sobre la técnica de nuestros productos ELISA, por favor acuda a nuestro Departamento de Servicio Técnico en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Taiwán y China.